Durante el pasado fin de semana en la zona sur del estado de Sinaloa en Mazatlán se estuvieron realizando algunas manifestaciones, protestas exigiendo justicia. Hay casos que tienen que ser atendidos por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y le platicaba que se realizó esta manifestación pacífica sobre la avenida del mar en Mazatlán desde el pasado fin de semana. Esto para exigir justicia por el feminicidio de Karen, la mujer que fue encontrada asesinada a golpes dentro de un motel el pasado lunes. Esta manifestación inició en el parador fotográfico de las letras de Mazatlán y culminó en las instalaciones de la Fiscalía en la zona sur de Sinaloa. Los amigos de Karen, quienes estuvieron encabezando esta marcha, precisaron que buscan que la carpeta de investigación avance favorablemente. Francisco Grande Reyes, amigo de Karen, mencionó que esta marcha se realizó por ella, pero también para las demás mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Cabe señalar que es el premier feminicidio del 2024 que se registra en Mazatlán, porque ya suman siete, según lo que ha declarado desde la Secretaría de las Mujeres del Estado de Sinaloa. El estatal nos ayude y le dé agilidad a la carpeta de investigación. No estamos en contra de la gente de la Fiscalía, es un respeto que se merece como autoridad, pero sí queremos que haya una solución pronta, que no nos dejen un año, dos años y que digan, no, esto va a quedar en el olvido. No, que se resuelva lo más pronto que se pueda.